Para terminar la semana 12 vamos a estudiar el movimiento de un cuerpo cuando tiene dos momentos iguales y vamos a encontrar que tiene esta cosa que se llama precesión, que es el giro del eje de giro. El eje de giro a su vez va a girar, ¿no? Bueno, la solución completa de las ecuaciones de Euler cuando las tres lambdas son diferentes, se puede encontrar, pero es bastante complicada y no es muy interesante. En cambio, es muy común que tengamos cuerpos donde los dos momentos lambda1 y lambda2 son iguales. Por ejemplo, cuando tengo un trompo, porque voy a tener una simetría en XY, ¿no? Y voy a tener una asimetría a lo largo del eje Z, ¿no? Por ejemplo, este sería un caso bastante más fácil y muy interesante. Entonces vamos a considerarlo. Tenemos dos de los momentos iguales, lambda1 y lambda2, y el tercero diferente. Si tenemos esos momentos iguales, aquí tenemos las ecuaciones de Euler del video pasado y vemos que esta ecuación se vuelve cero porque lambda1 es igual a lambda2. Eso significa que lambda3 punto es igual a cero o que lambda3 es constante. Si lambda3 es constante, bueno, esto que en el video anterior era una aproximación, aquí ya es también realmente cierto. Y vamos a escribir las dos ecuaciones acopladas, 1 y 2, de la siguiente manera. Las vamos a escribir despejando la omega1. Me quedaría así. Aquí puedo poner, en vez de lambda2, puedo poner lambda1 porque son iguales. Despejo, lambda1 me queda abajo y lambda2. Ahora, a todo esto que está acá lo voy a llamar omega b. b por body, por el cuerpo, y eso es lo que está multiplicando a la omega2. Todo lo que está constante multiplicando a la omega2. Esa sería la ecuación 1. La ecuación 2 quedaría, aquí puedo también cambiar. Voy a poner, en vez de lambda3 menos lambda1, voy a poner menos lambda1 menos lambda3 para que me quede igual que en la ecuación anterior. Tengo omega3. Esa omega2, digo, lambda2, la puedo volver lambda1 nuevamente por el caso que estamos estudiando. Y todo multiplicado por omega1. Entonces aquí tengo el mismo coeficiente que acá, pero con un menos. Lo voy a poner, menos omegab por omega1. Estas dos son dos ecuaciones acopladas. Para resolver estas dos ecuaciones acopladas, vamos a usar el truco que aprendimos cuando estuvimos estudiando osciladores. Entonces, ese truco consiste en escribir un número complejo, eta, que sea omega1 más i por omega2. Esto nos va a servir para desacoplar las ecuaciones. Con este truco, estas dos ecuaciones se reducen a lo siguiente. Eta punto me queda como menos i por el coeficiente omegab por eta. Y bueno, esta es una ecuación diferencial, ya no son dos, y tiene una solución exponencial de la siguiente forma. Un valor inicial, eta cero, por la exponencial a la menos i, omegab por t. Ahora, para terminar la solución, necesitamos encontrar el valor de eta cero, y eso lo podemos hacer estableciendo las condiciones iniciales. En t igual a cero, podemos decir que la omega1 valga un cierto valor constante, omega0, y que omega2 valga cero. Y entonces, eta cero va a ser igual a omega0. Esto lo pueden comprobar ustedes. Y entonces también, nuestro vector omega de velocidad angular queda para la omega1. Después de hacer lo mismo que cuando hacíamos para los osciladores, vemos cuáles son los valores de la parte real y la parte imaginaria. Y eso corresponde a omega1 y omega2. Entonces, omega1 es omega0 por coseno de omega mayúscula b por t. Omega2 es menos omega0 por seno de omega mayúscula b por t. Y la tercera componente es omega3. Estas son la componente omega1 y omega2. Lo que nos está diciendo esta solución, pues es que omega1 y omega2 giran con velocidad angular omegab alrededor del eje principal E3. Ahora, aquí tengo un par de diagramas ya hechos. Este es el diagrama de cómo se ve el giro respecto del eje del marco de referencia del cuerpo. Y así se ve respecto al marco de referencia inercial espacial. Entonces, lo que tenemos aquí es que el vector omega tiene estas dos componentes. Está girando alrededor del eje principal E3 con una velocidad angular constante, omega mayúscula b. Y pues eso genera un cono que tiene este ángulo alfa. Y este cono se llama cono del cuerpo. Por otro lado, si nosotros revisamos el marco de referencia espacial, pues aquí aparece el vector momento angular. Desde el punto de vista del marco de referencia inercial del espacio, pues el vector momento angular es constante. Y vale esto, lambda1 por omega1, lambda2 por omega2, lambda3 por omega3. Y esto es igual a la omega1, omega2 y omega3. Son estas de aquí. Las sustituyo y me queda lambda1, omega0 coseno de omegab por t, menos lambda1, omega0 seno de omegab por t. Y por último, lambda3 omega3. En este caso, cuando estoy viendo desde afuera el cuerpo, voy a tener el eje del momento angular L fijo. Y omega está girando alrededor de ese eje. O sea que omega y E3 se mueven junto con el cuerpo. Y el que queda fijo es la L. Desde el punto de vista inercial, desde afuera, se genera este otro cono de omega dando vuelta alrededor de la L, que se llama cono espacial, con una velocidad angular que es omega s. Y ustedes pueden demostrar que omega s vale L sobre lambda1. Y a su vez, este otro cono corporal está dándole vueltas al cono espacial. Entonces, este giro, este giro de nuestro eje omega, con esta velocidad angular, se llama precesión libre. Y bueno, no tiene nada que ver con las torcas externas, porque aquí seguimos considerando torcas cero. Bueno, pues eso es todo.